Hey muy buenas a todos gente que estáis, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy estamos aquí de vuelta con un nuevo video de Fortnite con clips increíbles Hoy nos ha salido un pedazo de clip en el cual hemos montado a dos personas en un mismo cohete Gracias a esas dos personas que mandamos hacia los rivales, conseguimos ganar la partida con una baja de cada uno de nuestros compañeros La verdad es que está bastante guapa la jugada Aparte en este video tendréis unos cuantos clips así random del cohete para que sepáis cosas que Si no lo sabéis que se podían hacer, se pueden hacer, se pueden hacer cosas chulísimas Y también gente tendréis al final, vale, para acabar un final de partida en el cual me enfrento a una persona con el lanzacohetes Y es una pelea épica con los cohetes, uno por una banda y otro por otra, la verdad es que está bastante guapo En fin, lo que pone en el título, vale gente, lo pondré al principio del video, vale, para que no tengáis que avanzar nada Y si simplemente habéis venido para ver el clip, pues para que lo veáis al principio, vale, no tengáis que ver todo el video ni nada por el estilo Si queréis ver todo el video, es un video bastante guapo, eh, utilizando el nuevo cohete Así que, soy bienvenidos a ver el video Antes de ponernos el clip, gente, y las cosas guapas, vale, del video Eh, quería deciros una cosa, vale, los primeros clips no están grabados con mi cámara y a buena calidad Básicamente porque no está grabando en ese momento Y los saqué de la Playstation, vale, del Shale Factory Y como ya sabéis se puede grabar sin la cámara y sin nada, solamente las voces Así que nada, lo siento por la calidad de audio y de imagen Pero bueno, yo creo que la jugada vale la pena para que quede guardada aquí en el canal Gente, os dejo por aquí las redes sociales, tanto Twitter como Instagram, vale, por aquí arriba Y por la descripción, gente, os dejaré mi canal de Twitch Que todas las noches estaba en directo por allá Y hoy no será menos Hoy estaré en directo también esta noche en Twitch Así que nada, os espero por ahí para que os echéis un vistazo y juguemos un poco a Fornite En fin, ahora sí que sí, gente, nos vemos en el próximo video Adiós Esto fuera Uy, qué roro, mira, me da, chaval, eh Es que está lleno de árboles, pero no sé para dónde tirarlo Vale, para allá Ahí está bien Ok Voy a probarlo Ahí va, mira Es que tarda, tarda muy poco Tarda mucho girar, cuidado, eh A ver, eh, ¿quién quiere subir? Yo ya no puedo subir Vale, poned arriba, poned arriba Vale Oh, los dos Oh, no, no, no Lo, no, no Lo, no, no Lo, no, no ¿Has visto esto o no? Hasta luego Mira, ahí hay otro, ahí, ahí arriba ¿Por qué no da las balas? ¿Has visto eso? No me van a dejar hacer el desafío, creo Quiero ir a aquellas montañas, pero No me van a dejar ¿Tengo lanzadera? No Uy, dilema Eh, what? Ok Tengo un tío aquí al lado Quiero hacer el desafío, por favor Dejarme ¿Dónde está el que me ha disparado, tío? ¿Está ahí abajo? No, no Mira, esa montaña también hemos estado También ahí Upsi Pesadilla Se mueve el tío para nada, ¿eh? ¡Qué guay! Hay dos pavos aquí Vale, uno para abajo Eh, Mega Blaster, ¿qué tal? Muy buenas, tío GG Uf, lo que tiene este Tío, qué asco de zona Que se ha quedado esto, ¿no? Vale Esto para mí Tío, ¿y para curarme no hay nada? Ok Vale, esto para mí Los miniscudos para mí Ok Uf Se me veía por ahí, ¿eh? Prrrra No tenemos para curarnos de botequina, ¿eh? Ahora mismo Estamos un poco jodidos Como lo conoce ya la gente La gente lo conoce ya esto, ¿eh? Es de qué va el tema O sea, puedo hacer una cosa con esto Que no se me ha ocurrido Puedo hacer así Espérate Me ha salido mal No era exactamente lo que quería hacer ¿Tengo fogata? Voy Es cierto Merci O sea, que me da tiempo, ¿no? Sí, va lento Gracias, gente Por avisarme de la fogata Putos amos Perfecto Por favor Por favor Tío, esta buguea la puta escalera Oye, cuando se buguea la escalera Os lo juro Vale Ya puede ser útil esto, ¿eh? Se me ha ido a cuenca un poco El cohete La que le está cayendo a ese La que le está cayendo a ese es poca, ¿sabes? Uh, que viene Que viene Que viene Míralo Ojo, ojo Oh No Lolazo, tío No No Se me ha bogeado Se me ha bogeado Vale Uh, que muero Estoy muertísimo, tío Me cae solo uno O sea, más Destruyendo Destruyendo el RPG Con el Esto Con un Franco, ¿sabes? Mira el tío Donde está Uy, uy, uy Que viene Buena Crack Pila de cohetes Estás seguro Que guapo Que guapo, tío No tengo fogata No tengo fogata, gente Pelea ni bazooka, gente Me parto, tío Pero ¿cuánta vía le queda? ¿Cuánta vía te queda, tío? Míralo Qué pesado, tío 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 ¡Suscríbete! ¿Esto no será lo más épico de la historia, no? ¿De Fortnite? ¿Qué viene? De un escopetazo muero, eh ¿Dónde está el tío esto? No sé dónde está, tío Pero no tengo casi vida, o sea, ahora mismo estoy un poco en la shit ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Vamos! ¡Qué épico, tío! ¡Epicísimo, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!